Con un sabor agridulce firmaron este viernes los representantes de los movimientos sociales y el Ejecutivo el acta final de la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos. Los dejes centrales que fueron pedidos por los dirigentes indígenas no pudieron llegar a acuerdos con el gobierno. No hemos logrado lo que a nosotros más estábamos proponiendo dentro de la demanda, como es en esto de la reparación integral con un fondo, ¿no es cierto?, a todos los luchadores. Dentro de las peticiones también estaba el archivo a los más de 500 procesos judiciales en contra de dirigentes y luchadores sociales por el paro de 2022, mismos que tampoco llegaron a tener una respuesta positiva. Prácticamente el no haber de acuerdo en esos dos temas y en este tema en concreto, Fiscalía continuará con las investigaciones, pero ya en la mesa como tal no ha podido llegarse a un punto de entendimiento sobre este tema en concreto. Desde la confiniae señalaron que ante estos desacuerdos, ahora solo les quedará seguir luchando en el ámbito legal. Nosotros continuaremos con la defensa, tal como ha sido el caso de la defensa del compañero Leonidas, de un sinnúmero de dirigentes que estamos con indagaciones previas, entonces continuaremos con las acciones legales del caso. Esto mientras que desde el gobierno destacaron que se lograron 33 acuerdos de las 36 peticiones realizadas, entre las que se priorizará la integración de mesas técnicas para tratar la lucha contra la violencia de género. Hemos establecido varios mecanismos de participación ciudadana con todas las organizaciones sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas, con el fin de diseñar y preparar políticas públicas, protocolos, reglamentos en los diferentes temas que se han tratado en esta mesa. La próxima semana se tiene previsto que se instalen las mesas que faltan y se pueda concluir con las mismas antes del 12 de octubre, plazo donde concluiría el proceso de diálogo. Informó Mauricio Sánchez.